Hola, espero que estés muy bien. El día de hoy te voy a hablar sobre el don de sanidad. Este don lo encontramos en 1 Corintios 12.9. Seguramente tú has escuchado, o te han contado, o has leído que Jesús sanaba a los enfermos, y que Jesús puede sanar a los enfermos. Pero el día de hoy, yo quiero decirte que aunque Jesús ya no habita en la tierra, Él nos dio la autoridad para sanar enfermos. Este don es un don espiritual, quiere decir que el Espíritu Santo lo da. Este don es una manifestación del poder del Espíritu Santo en tu vida. Y quiero leerte Marcos 16.17.18 que dice lo siguiente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto quiere decir que Jesús nos dejó al Espíritu Santo, no solamente para que tuviéramos una relación íntima con Él, sino también para que su poder se pudiera manifestar en la vida de otras personas. En la Biblia se mencionan varias veces que, gracias a que Jesús sanó a alguien, este creyó en Jesús y siguió a Jesús. Y actualmente hay muchas historias donde, a través de una sanidad, personas pueden recibir a Jesús y pueden creer en su poder. Y en esta hora la invitación es que si tú ya conoces al Espíritu Santo y tú tienes una relación personal con Él, que tú le puedas pedir que su poder se manifieste en tu vida, que Él pueda usarte para poder llevar sanidad a otras personas. Dios te bendiga.